Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Gracias Jesús porque nos has traído a este encuentro, gracias porque nos has traído como peregrinos, peregrinos de la fe, atientas por el mundo, buscando el consuelo de la palabra que sana, que salva y que libera. Gracias por traernos a esta peregrinación, Señor, que en brazos de María nos sentimos como niños necesitados del amor del Padre y con la ternura de la Madre encontramos el sentido de nuestra existencia. Gracias porque nos unes de distintos lugares para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias. Gracias. Y es ahí cuando nuestro corazón encuentra el verdadero sentido de nuestras vidas, encuentra la paz, encuentra el verdadero rumbo. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Te queremos consagrar, Señor, la Argentina, en este mes de octubre con esta peregrinación, queremos consagrarte cada una de nuestras familias que están en crisis, que están necesitadas, que tienen necesidad de tu luz, de tu palabra, de tu escucha. Necesitamos ser nación, como decimos en la oración de la patria, y por eso recurrimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único que nos puede consolar en cada una de nuestras necesidades. Te presentamos a nuestra Argentina, de norte a sur, desde la montaña y hasta el mar, esta patria bendita que tú has creado, Señor, no tiene sentido sino con el color celeste y blanco del manto de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Por eso a ella acudimos, a ella le pedimos su santa intercesión, para que guíe nuestros pasos por el camino de la paz en este tiempo de elección. También nos dé a todas las familias argentinas la gracia que necesitamos para elegir a Jesús de nuevo. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Madre! 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre mía, ya que ustedes tienen esta devoción, este nombre, este espíritu que los une, que no es casual, sino que es providencial, para que podamos compartir un poquito lo que aquel lugar de la Tierra Santa ha significado para Jesús. por eso mismo la aparición de la Virgen en Venezuela tiene que ver también con ese nombre providencial para que en Betania pudiéramos encontrar una espiritualidad común, todos los bautizados. Entonces mínimamente yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que me parece puede enriquecer nuestra espiritualidad de Betania. Yo le llamo la mística de Betania porque me parece que da para eso. La mística de Betania está condensada en esto mismo que estamos viviendo y compartiendo aquí en esta peregrinación donde Jesús se hospeda en medio nuestro, se hace tan chiquito, tan cercano. Viene a hacerse huésped de esta casa, de nosotros, de esta comunidad, de esta familia y nosotros nos sentimos así, sobrecogidos por su presencia y cada uno, cada alma de la que está aquí en adoración en este momento se relaciona con Jesús de una manera diferente. En realidad cada alma se puede relacionar con Dios de tres maneras diferentes dependiendo del momento en que está esa alma. Cuando comenzamos, que somos los principiantes, comenzamos el camino del encuentro con Dios, después vamos caminando y tenemos unos procesos como caminantes y duran tiempos y después viene la otra etapa que somos las almas cuando ya están crecidas en ese camino. O sea, principiantes, caminantes y crecidos son como tres momentos de la vida espiritual que tienen que ver con los tres personajes de Betania con Marta, con María y con Lázaro. Y es curioso cómo Jesús, fíjense, quiso elegir una familia para hospedarse, para estar, para darle sentido a su propio ministerio como sacerdote, como pastor. Lo quiso hacer desde esa familia. Entonces Betania es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar en ese contexto. Por eso es que hablo de mística. Mística es como un motor, como un ideal a vivir. Uno puede encontrarse en Betania con un alma atrapada en el cuerpo de Marta que se afana y se agita por tantas cosas cuando es principiante en el camino de la fe. Y Marta, como principiante, una vez que encontró al maestro lo que quiere es servirlo. Darle, entregarle, agasajarlo, recompensarle a Dios, devolverle. Y Marta hace bien en esa etapa de su vida haciendo lo que hace, que es servir. Servir. Hasta el cansancio y más allá de sus fuerzas a veces. Pero justamente el ejemplo de la lectura del Evangelio es atípica donde se narra este episodio de Betania donde Marta ya excedida en su afán empieza a juzgar a la hermana empieza a hacerse juez de la hermana que parece que no hace nada porque está a los pies del maestro tirada sin hacer nada simplemente lo mira y ella tiene todos los quehaceres de la casa. Entonces por eso surge ese Evangelio para iluminarnos a nosotros los momentos de nuestra vida espiritual. Nosotros podemos estar en la parte de Marta llenos de actividades, llenos de cosas y olvidándonos de lo más importante. Por eso mismo Jesús le dice a Marta y nos dice a nosotros en Betania Marta, Marta te inquietas y te aguitas por muchas cosas cuando sólo una es necesaria. Lo que le pasó a María es que encontró lo que nadie más le puede quitar. Entonces hay un momento que el alma pasa de ser Marta y comienza a ser María pareciera que hay un toque pareciera que hay una bisagra hay un momento justo donde ese Jesús que venía que se hospedaba que se hacía en medio de la familia de Betania la toca de alguna manera a María para que ella se olvide de tanta cosa y se quede quieta ante Dios. A mí me gusta usar esa palabra para el comienzo de la vida contemplativa. El comienzo de la vida contemplativa comienza quedándose quieto. Si no, no se puede. No se puede hacer oración contemplativa si uno no se queda quieto. Y la primera experiencia es a ver, ¿cuánto te puedes quedar frente a la Eucaristía sin moverte, sin hacer nada, sin pensar en nada? Totalmente entregado, relajado, en contemplación. Una actitud totalmente pasiva delante de quien sabe este ama. A ver, ¿cuántos minutos podés estar así? Bueno, cuando se encuentra en esto la mejor parte, el alma pasa de ser Marta a ser un alma en María, un alma contemplativa. y ahí empieza el Señor a hacer toda una tarea de sanación y de liberación que dura años. Las etapas de Marta duran años y las etapas de María duran años. Todo lo que el Señor permita. Y en la etapa de María el Señor empieza a trabajar más profundamente la sanación de las heridas y lo hemos vivido seguramente en experiencias contemplativas como María, en retiros, en ocasiones. Pero yo no estoy hablando de cosas puntuales como retiros, jornadas y tal, sino estados del alma, estados del alma, estados que duran décadas. O sea, ¿cómo es tu oración? Mi oración en Marta es vocal, es meditativa de la cabeza porque va mucho de mi fuerza, va mucho de mi capacidad humana. En cambio, en María ya no hay oración vocal o oración mental o si la hay se la hace de otra manera porque la primera actitud es la de contemplar, la de mirar y de dejarse mirar. El Papa lo dice por ahí en alguna de sus homilías, ¿no? Dejarse mirar por el Señor, es una actitud totalmente contemplativa, es como abandonar el control, no soy yo el que miro sino que me dejo mirar. Es una muy buena disposición para la actitud contemplativa, dejarse mirar, quedarse quieto y dejarse amar por el Señor. Y si en eso te dormís, bueno, bendito sea Dios, no tomate ninguna pastilla, el Papa lo dice así más o menos, hablando de gente que se duerme de esta manera y dice, ¿qué problema hay que te duermas? A ver, Santa Teresita que le pasaba esto parece y las chumas de las monjas del convento la criticaban porque se dormía en la oración, entonces ella con su sencillez y humildad dijo algo más o menos así. Lo que pasa es que el Señor me duerme porque así me anestesia y trabaja más profundamente. O sea, como que me está operando, entonces me anestesia. Bueno, pero si el Señor lo hace, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenés que ser vos el del control? ¿Por qué no dejarle el control a Dios? Y si vos te dormís en eso, en esa anestesia divina, mira, no hay nada más relajante y más bonito que dormirse frente a Jesús sacramentado. ¿Verdad? Y cuando Él te quiera decir algo te despertará, para eso es Dios. Así que tranquilos con esas etapas. Pero fíjense, son etapas y son largas etapas y largos momentos de la vida de la oración. Y ahí empiezan, en la época del alma en María y esto en Mística de Betania, empiezan las sanaciones profundas que el Señor hace y toca la imaginación, te hace ver, te hace sentir, sentís que te habla, hay palabras sustanciales que cambian tu alma, hay, qué sé yo, todo manifestaciones concomitantes de la gracia, así se llama, a esas cosas que entran dentro del misterio que nos pasan solo en la oración contemplativa y que no tenemos explicación racional, pero que gracias a Dios en la Iglesia tenemos la escuela de los místicos que ya vivieron estas experiencias y que te dicen no, no estás loco, mira, estas cosas pasan, esto se ve, esto se siente, esto se llama de tal manera, nosotros somos unos bendecidos porque encima hablando español tenemos los místicos españoles que hablan en un idioma que nosotros le podemos captar perfectamente y nos hablan del misterio de Dios y cómo Dios los ha tratado a ellos en sus experiencias místicas de contemplación más activa en la vida de Marta, perdón, en la vida de María, es una contemplación activa, yo me pongo en contemplación, elijo la mejor parte, fíjense, lo que me hizo pasar de Marta a María es una elección mía, atento con eso, porque yo elijo algo que he sentido y he gustado que vale la pena y entonces me quedo quieto y dejo que todo lo otro que antes me llevaba a la vida pase, para eso hay que abandonar el control, eso necesita un periodo, necesita un tiempo, les repito, no es que en un retiro espiritual, no es que en un mes, no, es un estado, son años, años viví como Marta y ahora resulta que elijo vivir de una palabra que me sana, me salve y me libera y yo me conecto ahí con Dios y Dios hace lo que quiere con nosotros y para eso tengo los místicos que me van explicando qué es lo que Dios está haciendo con vos y hay fenómenos en la vida contemplativa activa de María en la que se dan las más profundas sanaciones pero ahí no se acaba todo porque en la familia de Betania había tres a mí no me gustan los cuadros de Betania donde no aparece Lázaro porque Lázaro es un personaje importante de Betania y tiene que ver con esa tercera parte de nuestra vida espiritual que es la purificación pasiva es decir Dios te purifica en Marta pero no llega permítanme decirlo así a matarte del todo en María no llega a sanarte del todo porque aún cuando te mueras en María y mueras en gracia de Dios y todo lo demás necesitarás pasar por el purgatorio para que se te muera el ego que eso lo tenemos todo dicen que hasta el momento de la muerte yo digo que un poquito después porque ahora se hacen teñir pintar y todo eso para que en el cajón no se las note muertas ni ahí queremos que se nos note la muerte pero la muerte esta del ego es decir que como quiero que me vean fíjese ustedes tiene que ver con eso como quiero que los otros me vean si esto no te pasa en vida te tiene que pasar en el purgatorio entonces Lázaro es el estado del alma en la purificación pasiva que no es otra cosa que el purgatorio en la tierra que es una purificación que yo no la elijo como elegí ser María de Marta a María yo elegí la mejor parte pero de María a Lázaro alguien me elige es Dios el que me pone pone a mi alma en purificación pasiva se llama pasiva porque nadie la elegiría San Juan de la Cruz dice que es horrenda esta purificación y habla de lo que los místicos denominan las noches las noches del sentido es una purificación de la inteligencia de la imaginación de la voluntad y la noche del espíritu que es mucho más horrenda según ellos que esta primera y ahí se purifica tu fe tu esperanza y tu caridad o sea la fe que te llevó hasta ahí ya no te sirve para nada ni la esperanza ni la caridad para que solo te afiances en él que es el eternamente omnisciente omnipresente todopoderoso inaccesible o sea ahí te paras delante del misterio pleno de Dios no de sus manifestaciones como pueden ser la naturaleza las cosas incluso el amor humano que te puede acercar al amor divino nada de eso sirve en la purificación del sentido y la purificación del espíritu se vive una muerte mística que es la que vive Lázaro abandonado por el amigo que sabiendo que está muriéndose no va a verlo porque no lo quiere sanar quiere que se muera para que se manifieste no te he dicho yo que soy la resurrección y la vida nosotros como está en Betania hace poquito hemos estado en ese lugar predicando un poco esto la mística de Betania es el lugar donde Jesús no lo sanó a su amigo Lázaro fíjense que increíble porque nosotros queremos queremos y creemos tener el derecho a ser sanados y liberados siempre y cuando Dios dice que todavía no es todavía no y cuando te dice aquí te voy a purificar y bueno es para purificarte del ego matarte el ego para que te mueras para que ya no seas vos el que viva como dice San Pablo sino Cristo que vive en mí y eso ¿cómo se hace? eso no lo puedo hacer yo porque nadie puede suicidarse espiritualmente es decir alguien tiene que venir y ponerte en un proceso que te supera que es un proceso místico porque es misterioso solo Dios sabe el proceso que lleva con cada alma aunque los místicos puedan dar algunas algunas pautas de cómo hace Dios en tal situación con el alma Dios puede dar algunas pautas pero la relación es personal con el Espíritu Santo y la respuesta también es personal con el Espíritu Santo entonces miren esa purificación del sentido que se da y la purificación del Espíritu que se da en Lázaro es para anticipar el purgatorio en la tierra y eso Dios le da algunas almas no porque sean santas sino porque se perderían si Dios no actuara de esa manera con ellas por lo tanto los que tienen estos grandes dones místicos ninguno de ellos se cree santo sino al contrario se sienten más necesitados por Dios por eso ustedes habrán sentido como los santos no se creen santo y sufren mucho por eso el padre Pío por ejemplo se sentía avergonzado de sus llagas avergonzado o sea uno no puede entender ese punto de vista de los santos porque no está en el cuero de ellos porque no se conoce como son y ellos sabiendo lo que son viven estas purificaciones que son fuertísimas y permitidas por Dios incluso para nuestra edificación miren la mística de Betania es para que la viva todo bautizado todo bautizado que quiera crecer en el camino de la oración puede llegar hacia la unión con Dios atravesando estas tres edades del alma pero lo importante es que vos te veas en donde estás que te reconozcas estoy en Marta estoy en María estoy en Lázaro y que en comunidad puedas ir siendo contenido a mí me gusta decir que esta experiencia de pasar por las por las tres edades de la familia de Betania la vive un alma y la vive una comunidad o sea una comunidad cualquiera sea el carisma que tenga puede estar en una primera parte de su fundación en Marta queriendo conseguir muchas cosas y moviéndose de aquí para allá hasta que descubre algo importante para mí lo que hace pasar de Marta a María es el escrute de la palabra cuando la persona se queda obnubilada por la palabra y ahí se deja estar iluminada por la palabra comulga la palabra deja que la palabra que Jesucristo se talle en ella por eso hay que quedarse quietito quietito para que te talle te talla la palabra y María como estaba quietita dejando que Jesús se talle en ella ese eso es el escrute fundamentalmente a eso hay que llegar encontrarse con quien es la palabra quedarse quieto elegir la mejor parte y dejar que la palabra te talle la vida eso es comenzar a ser María eso es comenzar a ser María y después viene todo el periodo de grandes sanaciones que el Señor la base en su tiempo y su manera hasta que vea la conveniencia o no de ponerte en este mundo en la etapa de Lázaro ¿se entiende? esto es la mística de Betania ser ser de Betania significa tomar en serio esta espiritualidad cristiana y ponerse incluso en comunidad a estudiar a comprobar a discernir cómo estamos individualmente eso sale en el escrute sin ningún esfuerzo y cómo estamos como comunidad a ver como comunidad en qué etapa estamos déjenme decirles esto me acuerdo cuando yo presenté el librito este de la familia de Betania el año pasado un periodista me pregunta padre ¿y cómo puede usted presentar un libro de mística en un tiempo de grandes escándalos de la iglesia? una pregunta que era una bofetada en ese momento para la presentación del libro pero Dios me iluminó con la respuesta porque justamente la iglesia comunidad de salvación ha pasado por estas etapas también de la familia de Betania y hoy se encuentra en la purificación de Lázaro hoy la iglesia se encuentra en esa purificación noche del sentido y noche del espíritu donde parece que abandonada por el esposo se muere eso le pasó a Lázaro ¿cómo este amigo que lo quería tanto lo va a abandonar y lo va a dejar morir? ¿esto nos puede pasar en la iglesia? sí y ahí estaríamos en la purificación esta es misterioso lo que digo ¿no? porque además no lo digo solamente para la iglesia católica hablando ya de grandes movimientos religiosos las tres religiones monoteístas y esto tiene un color ecuménico las tres religiones monoteístas también están llamadas a vivir místicamente este proceso ascendente que a mí me parece ya nos dejamos de pelear por lo por la verdad nos dejamos de pelear por la bondad a ver cuál es el Dios más bueno el tuyo o el mío y donde nos va a unir la belleza la belleza por ejemplo de este parque que estoy contemplando estoy contemplando ese jardín con ese árbol bello esas palomitas que van posándose en las ramas ese césped esta tarde maravillosa de sol que el Señor nos ha regalado en esta peregrinación esto lo ve un judío lo ve un budista lo ve un musulmán lo ve un cristiano y dice que bello que bello y este bello es Dios miren y no tenemos que convertirlo a nadie no es que yo tengo que hacer que el otro deje de ser lo que hay que sea como yo soy sino que en el ecumenismo del amor y de la belleza ahí nos encontramos todos y estamos pasando por estas purificaciones porque necesitamos morir al ego nuestras iglesias y las grandes religiones monoteístas también tienen sus luchas internas y también tienen sus componentes humanos que tienen que ser purificados con la presencia de este Dios que si bien es verdad y es bondad pero también es bello en el segundo lo entendemos los tres entonces fíjense que esta mística de Betania nos lleva al ecumenismo del amor y termino con esto que acaba de hacer Francisco que me parece la guinda del helado para todo esto que estoy hablando por la importancia que tiene la palabra en como como experiencia de escucha transformante en el camino de la unión con Dios Dios quiere el Papa quiere y para eso ha instituido el domingo de la palabra cuando en realidad el cristiano tiene que vivir de la palabra de lunes a lunes pero bueno él ha instituido el domingo de la palabra para que sentemos la cabeza y para que nos dejemos transformar por esta palabra y lo ha hecho de manera también ecuménica porque en la belleza de la palabra ahí nos encontramos todas las religiones así que miren que bonito este signo de Francisco para terminar de hablar de esta mística cristiana y del proceso que va haciendo Dios con cada uno de ustedes ojalá que esta pequeña introducción que les hago de la mística de Betania les dé la curiosidad suficiente como para indagar para saber de qué se trata esto qué es vivir la mística de Betania entonces van a encontrar un camino de vida comunitaria perfectamente vivible en comunidad de alianza y de amor como una manera de ser cristianos el ser de la comunidad de Betania tiene que ser un pacto de alianza de vivir de tal manera y eso lo tienen que hacer ustedes ustedes tienen que poner cuál va a ser ese pacto cuál va a ser esa manera los fundadores cuando fundan algo dan las primeras pinceladas del cuadro pero usted ha visto que después se mueren los fundadores y quedan los que siguen y qué van a hacer con eso no pueden vivir de renta toda la vida porque la herencia se va entonces qué hay que hacer invertir reinventarse refundarse actualizarse renovarse y dejar para los que vienen porque no vamos a ser solamente consumista de lo que ya hemos recibido qué le dejas para el que viene y cómo le dejas actualizado el mensaje por ejemplo para tus hijos y para las nuevas generaciones entonces ahí hace falta la creatividad le demos gracias al Señor porque nos ha traído a esta a esta jornada a este momento de oración a esta peregrinación y le pidamos que esta mística de Betania pueda ir como endulzando nuestra mente nuestro corazón y llevándonos a compartir esa voluntad de Dios la que quiere para cada uno de nosotros queremos vernos Señor allí donde estamos en Marta en María y en Lázaro y desde ya aunque no lo sepamos agradecerte y bendecirte porque lo que estás haciendo y lo que harás bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado te agradezco Señor tu palabra te agradezco tu verbo de amor meditar meditar en silencio tus cosas aprender lo que es el amor te agradezco tu vivo silencio este rato para hablar con vos Dios encarnar en tu sabiduría y vivir tu palabra Señor gracias 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 Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, gracias.